Más de 5.000 personas disfrutaron del segundo llamado de la Orquesta Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ofrecieron un concierto al cual llamaron Revista Musical Mexicana, dentro del programa Mérida Capital Americana de la Cultura 2017. En punto de las 8 de la noche, la Orquesta de la Sedena apareció en el escenario, ubicado en la calle 60 con 61 del corazón del Centro Histórico de Mérida, para ofrecer tres horas de diversión, canciones, risas y aplausos. Bajo la batuta del director concertador, mayor músico Román Darío Estrada Corona, los filarmónicos militares comenzaron la velada con música académica para continuar con temas populares internacionales como Contigo Aprendí del Maestro Armando Manzanero, tan enamorados de Ricardo Montaner, así como Oye Cómo Va del guitarrista tapatío Carlos Santana, por mencionar algunas. Luego de hora y media, con la Orquesta y Coro, el respetable permaneció paciente a que saliera el mariachi haciendo gala de su traje charro color negro y oro, con el escudo nacional en la espalda y las iniciales de Sedena. A diferencia de la noche anterior, el mariachi cantó temas diferentes como Canción Mexicana, Niño Perdido, Desdén, Qué Chulos Ojos, La Cigarra, así como temas que interpretaron las voces femeninas de la agrupación, como Aires del Mayab, que no podía faltar pues es dedicada a la tierra maya. También interpretaron un popurrí de Vicente Fernández, Volver a que entre nos hizo más éxito De qué manera te olvido, así como un tema del maestro Armando Manzanero, no, y concluyeron con El Cascabel, Notivision.